Es tendencia. Tres noticias que son tendencia hoy viernes 16 de junio. Presidente Nicolás Maduro recibió este jueves las cartas credenciales entregadas por el embajador de Uruguay, Ederda Rosa Vásquez, quien regresa luego de siete años de ausencia en territorio venezolano. Este jueves, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales, que tendrá la responsabilidad de elegir a los nuevos rectores y rectoras, principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, CNE. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves en el 26º Foro Económico Internacional en Zapetesburgo, que la construcción de un nuevo orden económico internacional es la clave para que el comercio mundial se regionalice para enfrentar bloqueos ilegítimos. Es Tendencia, por ANTV, tu canal al Parlamento.